Vos te matas conmigo, vos te matas con qué, ¿con quién te matas con él? Ah, díse que vas a hacer, vos te matas conmigo, vos te matas con él Ay, vos te matas conmigo, vos te matas con él Oye, vos te matas conmigo, vos te matas con él ¿Quién te matas conmigo, quién te matas mamita? ¿Vos te matas con él? Dice, apague el radio, píntale la antena y recoge, dale No me engañas, si tú eres gerente, está que impiable Apague el radio, píntale la antena y recoge el cable No infre más, no saltes porque no quiero casualidad Dice, apague el radio, píntale la antena y recoge el cable Dice, apague el radio, píntale la antena y recoge el cable No me engañas, si tú eres gerente